¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, oye, ¿qué? No manches, estoy bien feliz porque al fin pude acomodar el micrófono de una forma buena, buenísima, Dios, estoy... Mira, bueno, no puedes ver, ¿verdad? Pero es que le voy a tomar una foto para recordar cómo rayos lo acomodé y ya después acomodarlo así siempre. Mira, la introducción siempre es larga, siempre es dándote una actualización de mi vida y ya luego pues pasamos al tema, ¿no? Bueno, ¿qué crees? Yo estaba medio tristita porque empecé a tener constancia con mis podcasts, con mis episodios, pero lo que pasó fue que me di cuenta que no sé, como que me desesperé muy rápido, que dije, ah, ¿cómo puede ser que a los dos videos no ya tenga más suscriptores? Así de que, ¿por qué no a los dos videos tengo mil? O algo así, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada me puse a pensar que tanta necesidad tengo yo de que más gente escuche esto o de simplemente ver ahí en mi canal un número más grande, ¿no? O sea, sí, tengo que pues trabajar en eso. Y otra que pues, no manches, en todos lados me estuvieron llegando señales tipo, no, mira, este, por favor, no te detengas, las cosas buenas toman su tiempo y así, ¿no? Y yo, sí, es cierto. Entonces, bueno, aquí ya estoy. Ya me había desanimado, ¿eh? Ya había como que regresado al pensamiento antes de empezar a crecer más disciplinada en esto, en este canal. Pero después me acordé de eso y dije, bueno, va, está bien. Gracias. Y ya, entonces, estoy contenta nuevamente de estar aquí hablándote. Esa fue la introducción. Y pues, pasamos al episodio que ya viste, que yo no sé cómo le voy a poner, pero en mi escrito le puse que se vaya lo que se tenga que vayar. O sea, that's it. Así, así de sencillo. Bueno, ya. Pues ya vamos a proceder a leer. Este es un episodio que primero te voy a leer y ya luego le voy a echar de mi improvisación. Ok, que se vaya lo que se tenga que vayar. Vayar. Por Diana Arcoiris. Hoy te escribo en esta temporada en la que fue una vez más de transformación. Cambiamos desde adentro y se puede notar por fuera. A veces todo a nuestro alrededor parece caerse. O irse. O después nos damos cuenta que en realidad solo estaba mutando. Se estaba transformando, pero iba a seguir ahí. Cualquiera que sea el caso, creo que es inevitable sentir dolor, incertidumbre y creer que estamos en las penumbras. Creer que no vemos nada y que aún así tenemos que seguir. Pero ¿a dónde? No sabemos todavía. Y a veces es desesperante no saber a dónde vamos, pero saber que tenemos que seguir caminando. La incertidumbre. Ahora la veo como algo que ya pasó. Es hasta divertida porque es misterio. A veces decimos, o bueno en mi caso yo dije, Ay Diana, ¿cómo fue que pensaste todo esto? Si ya pasó y no fue tan feo como lo imaginaste. Pero digo, una vez que la vemos atrás como algo que ya pasó, es más fácil observar las cosas con humor. Pero en veces en veces nos dejamos envolver completamente por la desesperación. Pero aquí podemos cambiar un poco el foco, la perspectiva, ¿no crees? ¿Qué tal si mejor veo esto como una serie? Como si mi vida fuera una serie de misterio en la que no sé qué va a pasar mañana. Sabiendo que, obvio, el personaje no hace nada más que crecer. Que termina rodeándose de personas maravillosas. Que conoce el amor. Que tiene un perrito muy bonito y le pone un nombre muy bonito. Y más cosas, ¿no? Este tipo de cosas que siempre tenemos la esperanza que en las películas pase en cuanto al personaje o que los protagonistas trasciendan. Que resuelvan sus problemas. Que mediante la trama encuentren el aprendizaje que necesitan para superar cierto obstáculo. Así, así podemos ver nuestra serie, nuestra película, nuestros días. Podemos pensar, ¿qué va a pasar mañana? ¿A quién me voy a encontrar que me va a dar la llave para los problemas que pienso que no tienen solución? ¿Cómo se va a terminar resolviendo un problema que tengo, no sé, en mi trabajo? ¿Qué cosas maravillosas vienen en los siguientes capítulos? Y está genial porque mientras más positivamente veamos nuestro porvenir o lo esperemos con la mayor de las bienvenidas podremos también recibir las situaciones difíciles con una mejor disposición. Las veremos como los puntos claves de nuestra serie, como los clímax. Momentos en los que el héroe, el personaje principal, decide hacia dónde se mueve. Donde obviamente en esta serie hay drama, hay llanto, hay tragedia, hay emoción. Emociones a flor de piel. Pero sabemos, muy en el fondo como espectadores, que ese héroe recién se está haciendo. Lo sobrepasará, lo superará y tomará toda esa experiencia como un diamante en bruto en su mano y lo transformará en maravillas. Lo trascenderá y transformará y se convertirá en su mejor versión posible. Hasta ahora, o bueno, o sea, hasta ese momento. Y también vivirá maravillas. Verá las hojas de los árboles caer suavemente al ritmo del viento invisible. Escuchará los sonidos de la noche cuando está en sus momentos de introspección. sentirá la calidez de sus seres más amados y reirá con ellos y volará a través de sus creaciones. Disfrutará de sus recompensas que vienen después de hacer el sacrificio. Sacrificar lo que ya no sirve. Pagar. Que ese sea el costo y no la felicidad. Eso. Quedó bien padre, ¿no? Quedó bien bonito. Qué bonito mi escrito. Espero te haya gustado. Y este... Sí. Ah, mira, aquí puse que les iba a recomendar una canción bien bonita que va como con el tema de lo que hablé. La canción se llama Movies. Películas en español. Y es de la preciosísima... Bueno, es que yo no sé si la banda se llama así o la cantante se llama así. Bueno, la agrupación se llama así, ¿ok? Pero no sé cómo se llama la cantante. Es que la cantante parece una pintura. O sea, parece una persona que no es real. De tan bonita que está. Entonces, bueno, es del grupo Güeyes Blood. No sé si así se pronuncia. No lo sé. Jamás había visto en inglés que una palabra fuera Güeyes. Pero pues así se llama, ¿ok? Vamos a entenderlo. Vamos a investigar. ¿Blo? Güeyes Blood, ¿qué significa? ¿Qué tal que tiene un significado más profundo y yo aquí burlándome? Ah, mira. El nombre artístico de la cantante es Güeyes Blood y ella se llama Natalie Merring. Es una cantante, compositora y multi-instrumentista estadounidense. Ha lanzado cuatro álbumes de estudio. Ah, ok, pues mira. Ella es Güeyes Blood. Ok, ya puedo referirme a ella como Güeyes Blood. Bueno, vamos a ver cómo se pronuncia, ¿va? Vamos a buscar algún traductor para ver si... Sangre de Güeyes. Así se traduce. Bueno, así. Google traductor no es... Pero quiero escuchar cómo se pronuncia en inglés. A ver, a ver, a ver. Ay, no, no me sale, no me sale. Ay, qué buena. A ver, voy a aplicar la aplicación. ¿Sangre de Güeyes o sangre de Güey? Ahora ya me dijo. A ver, va. ¿Cómo se pronuncia? Güeyes Blood. Así se pronuncia. Güeyes Blood. O sea, que si tú quieres decir Güeyes en inglés, por favor, di Güeyes. Bueno, ya. Güeyes. A ver. Güeyes. Güeyes. Bueno, ya. Entonces, después de esta... Bueno, entonces... Ya, continuando con nuestro podcast. Sí. Ya te recomendé esa canción, ¿ok? Esa canción, ¿por qué te la recomendé? Porque movies, películas, una de las partes principales de la canción dice I wanna be in a movie o algo así. Dice, I wanna be in those movies o quiero estar en esas películas, quiero vivir en una película. Algo así dice, ¿ok? Entonces, pues, está muy bonita esa canción, además. Y ya, fin. Eh, sí, continuamos. Eh, bueno. Pues sí, ¿no? Volviendo al tema. Que se vaya lo que se tenga que vallar. Se va, se transforma, lo despedimos con amor, aprendemos lo que nos dejó y pues ya, pero que se vaya, you know. Tú, ¿sabes? Porque, pues ya, a veces es necesario que las cosas se vayan. En serio, como digo, a veces sí podemos sentirnos los más desesperados. Eh, que no manches, no veo nada. Y así, aún así con los ojos cerrados. O sea, dar saltos de fe y... Pues a veces, literal, las cosas alrededor de nosotros están como... Muriendo. Y pues es parte de la vida, la morición. Para dejar venir lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, eh, eh, en lo que me refería al escrito de que ahorita en estos tiempos de cambio y de transformación, eh, yo lo decía porque al parecer este eclipse, eclipse anular, que apenas pasó esta semana, eh, tenía mucho de esas vibras, you know, como de la astrología, de que no, pues este eclipse nos invita a dejar ir, no sé, como era en Libra, decían muchos, yo no sé de astrología, estoy repitiendo lo que decían los demás, que era para dejar ir vínculos insanos, o poner más límites, o cosas así, ¿no? Así es, así es a veces. Yo creo que a cada quien le tocó diferente. Pero yo no sé, la verdad, yo sí he estado otra vez viviendo como un... ¿Se acuerdan del episodio en el que les hablé de que la muerte y así, que pues a veces nos resistimos mucho a las cosas que ya se van transformando? Pues bueno, yo me di cuenta que ese proceso de yo cambiar, de renacer, se vio postergado porque yo tenía mucho miedo a cambiar, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues no es como que las cosas sean... que sean a fuerza, ¿no? O sea, a veces uno o lo permite o no. Entonces, ya me di cuenta después de que mi actitud empezó a cambiar. Yo me empecé a dar permiso a mí misma de cambiar gracias a lo que la vida me empezó a traer. Sí, así es, así es. La vida, o sea, el universo, el todo, como que empieza a mover este... Como las piezas del rompecabezas alrededor de ti. Estás como de, ¿what? ¿Qué está pasando? Pero ya uno decide, ¿no? Basándose en lo que está pasando afuera, decide si... Pues, ¿qué hay por mejorar adentro de nosotros? Pues ya, yo creo que esto sí va más. Y depende de cada quien. Depende de ti, ¿qué área de tu vida sientes que ya tiene que, pues, vallarse? Y pues eso, no hay de otra más que empezar a aceptar las cosas. Porque si no lo aceptamos, a veces nos hacemos más difícil el proceso. Nos lo hacemos más difícil, lo atrasamos. Y digo, cada quien está en sus tiempos. Y si yo no hubiera atrasado mi proceso, por miedo, no les estaría compartiendo esto. Pero, pues, no sé. Lo mejor, lo que yo siempre voy a aconsejar es, pues, ve fluyendo, ve fluyendo con los cambios. Ve haciendo introspección de qué es lo que tú tienes que cambiar dentro de ti. Y, pues, no oponerse, ¿sabes? Porque a veces sabemos lo que hay que cambiar, pero nos oponemos. Entonces, no pasa nada. Si crees que no puedes o que no sabes lo suficiente, siempre encomiéndate al todo. Al todo, al todo. Porque encomendándonos es como, primero que nada, nos abrimos a las respuestas. Porque si nos estamos obsesionados de que no podemos, no puedo, no puedo, no puedo. Y ahí, ahí te quedas en no puedo. Pero al contrario, si dices, va, no he podido, pero a partir de ahora no sé cómo rayos voy a poder. Y ese no sé cómo rayos es de una forma escondida abrirte a decir, va, por favor, díganme, ¿cómo rayos lo hago? Y ya, entonces, de hecho eso es algo que siempre digo en el podcast, ¿no? Abrirse, abrirse y preguntar siempre. Hacer preguntas al todo e incluso también a la gente. Porque el todo también reside en las personas. La sabiduría también reside en las personas. Entonces creo que también podemos preguntarle a la gente su opinión. Y pues ya de ahí vemos, ¿no? Qué onda, si la tomamos o no. Pero pues siempre la honestidad. Creo que siempre la honestidad es muy importante en nosotros mismos para realmente ver si lo que nos está diciendo la otra persona sí es cierto o no es cierto. Pero siempre, siempre la honestidad, de verdad, que nadie va a decirnos, nadie nos va a decir, mira, esta es tu receta exacta. Solo uno va a saber. Pero de verdad hay que practicar mucho la sinceridad porque a veces esa sinceridad o esa certeza dentro de nosotros mismos se ve opacada, se ve cegada por el miedo, por la ansiedad, por el sentir que nunca vamos a lograr las cosas. Y ahí en ese caso yo veo que lo más importante sería limpiarnos, limpiarnos y decir, bueno, si ahorita estoy súper desesperada, súper así, súper no sé cómo, confundida. Pero prefiero hacer cosas o sí hacer cosas que me quiten esa confusión. Porque después de que se me quite esa confusión es lo mismo, es como limpiar para aperturarte a lo nuevo. Entonces si tú estás quitando, si tú estás neutralizándote a ti mismo de decir, a ver ya, le voy a bajar, le voy a bajar. Porque si no me tranquilizo, no van a llegar las respuestas que necesito, o si llegan, no las voy a saber recibir. Entonces mejor me tranquilizo o no sé, hago ejercicios de respiración, también hay técnicas para, no sé si le dicen tranquilizar o no sé cuál es la palabra, pero al sistema nervioso, para, sí, como sanar el sistema nervioso, la verdad no sé, busquen algo así como técnicas para calmar al sistema nervioso. Y así es como realmente nos vamos a ir calmando poco a poco y vamos a ver las cosas diferentes. Algo así como cuando te dicen, no, deja que el enojo te pase, porque después puede que llegas cosas de las cuales te vas a arrepentir haber dicho, ¿no? Porque a veces es mejor solo pensar las cosas y no decirlas, y luego te das cuenta que eso que estabas pensando estaba erróneo. Pero eso pasa, cuando tú te domas, te disciplinas a ti mismo, te disciplinas diciéndote, a ver, este estado que yo estoy experimentando, ya sea enojo, ya sea preocupación, desesperación, este es un estado más, pero no me define como persona. Y como yo sé que este tipo de estados no me van a llevar a lo que yo quiero, que es paz, tranquilidad, sanación, abundancia y más cosas bonitas, como yo sé, o sea, mi mente sabe que esto no es así, pues va, me va a tocar tener que en esos momentos fuertes de estrés disciplinarme a mí mismo y decir, va, cálmate, vente, vámonos, algo así como cuando agarran al tío borracho que ya está pasando, se le dice, mangase tío, vámonos allá afuera a pasear, ¿no? Algo así, algo así haz contigo mismo, salte, sácate a pasear para que te calmes. Y después puedas ver las cosas con sabiduría y que si tú ya pediste respuesta o señales para tu vida, para tu camino, que las sepas recibir, las sepas interpretar y las sepas poner en acción, porque es una cadenita, ¿no? No solamente es quedarnos en recibir la señal, es pasar al comprender y luego pasar al accionar. Y eso no es en un segundo, es en tiempo. Por ello, la perseverancia, ¿ok? Bueno, creo que ya, hablé de otras cosas que vinieron a la charla de hoy y pues eso, sí, que se vaya lo que se tenga que ir, déjalo ir, tú enfócate en estar tranquilo, en buscar formas de tranquilizarte, porque lo que se va a ir, se va a ir, no lo vamos a forzar, y si lo forzamos duele, ¿no? Pero bueno, las cosas que están fuera de nuestro control, pues se van a ir o van a llegar, X. Lo que sí está en nuestro poder es tranquilizar a nuestro sistema nervioso. ¿Para qué? Pues para lo que ya te dije hace rato. Y bueno, ya. ¡Uh! Estuvo bien padre la plática, me gustó, estuvo muy fluida, no estuvo tan larga como otras ocasiones. Y espero te haya gustado mucho la plática de hoy. Y a mí me gustó mucho, estuvo divertida, ¿no? Y escucha movies de sangre de bueyes, por favor. Está bien bonita, está muy atmosférica esa canción, como que te envuelve. Y ya, pues. No la puedo poner aquí porque, pues, copyright, derechos de autor, pero búscala en cualquier lado, en el YouTube. ¿Va? Bueno, ya me voy. Antes de irme, te recuerdo que hago lecturas de cartas, leo la energía a través de las lecturas, y esta lectura dura una hora, y va enfocada en tu crecimiento personal. Puede ser una lectura general, o con un tema que tú ya tengas, del que quisieras recibir información. Mensajes de luz, obviamente, que yo canalizo. Y pues, así, ¿vale? Entonces, este episodio es patrocinado por lecturas de Tarop de Diana Arcoiris. Es todo ahora sí. Te mando un abrazo, y gracias por acompañarme hoy. Te mando un abrazo, y gracias por acompañarme hoy. Te mando un abrazo, y gracias por acompañarme hoy.